Mundo Tuerca Deportes llega gracias a Toyota Gazoo Racing, orgulloso patrocinador del Rally Caminos del Inca. Peugeot, ruge más fuerte que nunca en Caminos del Inca 2023. Lubricantes y de Mixu, con su distribuidor autorizado Total Competition. Mixu Vichy, Drive Your Ambition. Bolt, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca 2023. Fotón es mi camión. Marejada, combínalo como quieres y repite las veces que quieras. Enviamos Carga.com, tu courier de Estados Unidos al Perú. Frenos NIBK, detiene lo imparable. Natural Agro Corporation, comprometidos con el agro peruano. P2Dot, P2CAN Mix y P2Cats, nuestras mascotas nos lo agradecerán. Sapler, representante oficial de Caminos Joguo, Joguo Max y Citrack en Perú. New Gas, calidad y rendimiento. Caminos del Inca llegó a su fin luego de una semana de intensa competencia. Quiero agradecer a todos nuestros auspiciadores por un año más de confianza para nuestra gran cobertura, ya que sin ellos, no lo hubiésemos logrado. De las 92 tripulaciones que partieron, llegaron 73 a la localidad de Arequipa, para recibir el cariño de los aficionados. Ahora, vamos a ver cómo quedaron por categorías. En Camionetas, el tercer lugar fue para Mandela y José Rivera, con un tiempo acumulado de 16 horas, 34 minutos y 6 segundos. El segundo puesto lo ocupó Celestino Garrido del Team Photon, realizando un tiempo de 15 horas, 42 minutos y 30 segundos. El primer lugar es para Jeff Gavancho y Michael Silvera, de Andahuaylas, del Team Chanka Kichachi. Ganaron 9 de 11 especiales disputados, con un tiempo de 15 horas, 8 minutos y 56 segundos. En la categoría Joyner, Exxon Anko y Olger Mamani, representando a Asillo, lograron el segundo lugar de la categoría, con un tiempo de 22 horas, 53 minutos y 41 segundos. William Yangali y Esaú Arias, dupla de Guayguas-Guancayo, se imponen en el primer lugar con un tiempo de 21 horas, 54 minutos y 29 segundos. En la categoría Junior, Guillermo Bellido y Johan Gómez, de Arequipa, completan el recorrido de manera exitosa, llevándose el segundo lugar de la categoría, con un tiempo de 22 horas, 13 minutos y 21 segundos. En primer lugar, Bernie Justo, junto a su padre Gregorio, representando a Sangaro Puno, acumularon un tiempo de 18 horas, 18 minutos y 42 segundos. En la R3T, Ginelsi y Paolo Gamero, representantes de Juliaca, fueron primeros con un tiempo de 24 horas, 12 minutos y 31 segundos. El segundo lugar, lo ocuparon Ian Cierlecki y Osvaldo Carbone, con un tiempo de 28 horas, 4 minutos y 44 segundos. En la categoría Rally 4, el piloto de Peugeot, Raúl Belit y Julio Chazú, acumularon un tiempo de 13 horas, 36 minutos y 53 segundos, llevándose el primer lugar de su categoría y, además, logrando el top 5 de la clasificación general. Javier Arce y Mario Acosta del Rally 5, representando al Cusco, se llevan el primer lugar, logrando un tiempo de 15 horas y 32 segundos. Además, finalizaron en el puesto 13 de la clasificación general. En la Super 1600, el tercer lugar es para Humberto Tijero y Daniel Maldonado. En segundo lugar, se ubican Rolando Gutiérrez y su hija Thais Gutiérrez de Guanta. Y el primer lugar fue para la dupla conformada por Oliver Mamani, piloto de New Gas y Tomás Calla de Juliaca, logrando un tiempo total de 15 horas, 19 minutos y 8 segundos. En la categoría Super 2000, representantes de Nazca y esposos Luis Surco y Jenny Luz Guamaní, se llevan el tercer lugar con un tiempo de 15 horas, 9 minutos y 56 segundos. El segundo lugar es para Elvis Aguilar y Edwin Canales, representantes de Ayacucho. La dupla logró acumular 14 horas, 47 minutos y 6 segundos. Los ganadores de esta categoría fueron Cristian Cárdenas y Álvaro Chávez, representantes de Ayacucho, acumulando un tiempo de 14 horas, 39 minutos y 34 segundos. Ganaron 4 de los 11 especiales disputados. En la Super Turismo, Ruth Gutiérrez y Raúl Flores, representando a Loreto, obtuvieron el tercer lugar con 20 horas, 15 minutos y 10 segundos. El segundo puesto es para Oliver y Olga Gómez de Pichari. Y el primer lugar se queda con Rolando Villanueva y Joe Cisneros, una dupla que representa Ayacucho, ganando con un crono de 14 horas, 52 minutos y 49 segundos. En la categoría T1, Raúl Coyo e Iván Figueroa del Cusco lograron el tercer lugar con un tiempo de 15 horas, 15 minutos y 36 segundos. En la segunda posición, José Carlos Vallejo y Miguel Maquino lograron un tiempo de 14 horas, 25 minutos y 9 segundos. El primer lugar, una dupla que confirma su vigencia y se ratifica en la cima, es Álvaro Silva con Paolo Chubizani. Terminaron con un tiempo de 14 horas, 13 minutos y 40 segundos. En la atracción integral Light, Luis Peceros y Edgar Ponce de Abancay se llevan el tercer lugar logrando un tiempo de 15 horas, 29 minutos y 31 segundos. Roberto Párraga de Huancayo con Ronald Uribe, obtuvieron el segundo lugar con un tiempo de 15 horas, 15 minutos y 38 segundos. El primer lugar fue para John Guamán y Wilfredo Aiza de Apurímac, acumularon 14 horas, 5 minutos y 3 segundos. En la atracción integral Nacional, Jorge Martínez del Team Fotón lograron el tercer lugar con un tiempo de 15 horas, 4 minutos y 6 segundos. Y la dupla conformada por Samuel Arce, representante de Andahuaylas con José Aros, lograron el segundo lugar con un tiempo de 13 horas, 49 minutos y 49 segundos. El primer lugar de la categoría fue para André Martínez y Juan Pedro Sillonis, del Team Fotón, logrando un tiempo de 13 horas, 9 minutos y 17 segundos. Además, ocuparon el tercer puesto de la clasificación general. En la categoría Rally 3, Carlos Castro Yangali y el Pulpo Peral se llevaron el tercer lugar obteniendo un tiempo de 13 horas, 14 minutos y 19 segundos. Eduardo Castro Yangali y Carla Salvat ocuparon el segundo lugar con un tiempo de 12 horas, 54 minutos y 50 segundos. Y el primer lugar es para Nicolás Fuchs y Fernando Musano. Ganaron 6 de los 11 especiales disputados, logrando un tiempo de 12 horas, 41 minutos y 32 segundos. La dupla se consagra en la categoría Y en la clasificación general. Ganadores con el mejor tiempo de la 51 edición Caminos del Inca. Agradecer también a Nissan Perú por prestarnos la Nissan Frontier Pro 4X. La pusimos a prueba en varios tipos de terrenos y se comportó muy bien. Un vehículo con motor turbodiesel intercooler que rindió a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Viene con caja automática de 7 velocidades, muy segura con 6 airbags en todas sus versiones, control de estabilidad, asistente de pendiente y bajada y con suspensión multilink en la parte posterior. La única en su segmento y con una muy buena capacidad de carga de más de una tonelada. Esta fue la edición 2023 del rally más importante del Perú, Los Caminos del Inca. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores que apostaron por nosotros desde el inicio y a quienes se fueron sumando a lo largo de la ruta. Mundo Tuerca cerró así 21 años transmitiendo los Caminos del Inca en sus redes sociales como Facebook y nuestro canal de YouTube. Obteniendo el primer lugar en interacción según resultados de Facebook y primeros también en YouTube. Mundo Tuerca Deportes llegó gracias a Toyota Gazoo Racing, orgulloso patrocinador del rally Caminos del Inca. Peugeot, ruge más fuerte que nunca en Caminos del Inca 2023. Lubricantes y de Mixu, con su distribuidor autorizado Total Competition. Mixu Vichy, Drive Your Ambition. Volt, patrocinador oficial del rally Caminos del Inca 2023. Fotón es mi camión. Marejada, combínalo como quieres y repite las veces que quieras. Enviamos carga.com, tu courier de Estados Unidos al Perú. Frenos NIBK, detiene lo imparable. Natural Agro Corporation, comprometidos con el agro peruano. P2Dot, P2CAN Mix y P2Cats. Nuestras mascotas nos lo agradecerán. Sapler, representante oficial de caminos Joguo, Joguo Max y Citrack en Perú. New Gas, calidad y rendimiento.